que Dios le ha comendado a hacer allá en Patterson y hoy está aquí para predicarnos la palabra del Señor ¿Cómo le decimos al hermano? Bienvenido Dígale, predíquenos A ver todos, predíquenos La palabra, la palabra Predíquenos la palabra Con dolor o sin dolor la recibimos, ¿cierto? Gloria a Dios Dios les bendiga hermanos Amén, los saludo a todos En el nombre de Jesús Y sí, pongámonos de pie Y le doy saludo A la primera dama, la hermana Fabiola Al pastor Y a todos los hermanos Ya todos me conocen Estoy en casa También a los hermanos de Patterson Que nos acompañan en esta hora Y gracias por sus oraciones Yo sé que los martes en oración Están poniendo El nombre de la iglesia de Patterson Y estamos trabajando ahí El Señor El Señor tiene Muchas almas que rescatar En cualquier lugar donde usted va Sea Patterson, sea Manhattan Donde usted está Hay una misión que hacer Hay un trabajo que hacer Y es traerle esas almas al Señor Amén Que el Señor Sea glorificado Y para esto nos ha llamado el Señor Amén Así es que los saludo Los amo a todos En el Señor Y bueno Pastor Gracias por Tomarse el riesgo De dejarme predicar Y vamos al Evangelio De Lucas Capítulo 11 Y bueno Un soldado tiene que estar preparado Y más que mi pastor También Amigo Consejero Alguien que estimo mucho Es su pastor hermanos El pastor Jener Puentes Y mi jefe también Verdad Entonces Estoy trabajando delante Del jefe Ya me entienden Es como Esta mañana entré en los salones Y los maestros se pusieron Contentos de ver al pastor Ahí en los salones Ahora me tocó a mí Evangelio de Lucas Capítulo 11 Verso 29 Vamos a leer Estos dos versos Ahí Yo sé que Esta palabra Va a hablarnos A nuestras vidas Amén Hablarnos A nuestro corazón Y Sentir Del Señor Dar esta palabra Minutos antes De recibir la noticia Que predicaba Hace como 10 minutos Que entré Entonces Un buen soldado Anda preparado Amén Amén Leamos todos El verso 29 Y el 30 Dice Apiñándose Las multitudes Comenzó a decir Esta generación Es mala Demanda señal Pero señal No le será dada Sino la señal De Jonás Porque Así como Jonás Fue señal A los ninivitas También lo será El hijo del hombre A esta generación Oremos hermano Ore a favor Para que el Señor Me use Para que le hable A su vida Hable a su corazón En esta hora Y él tenga bien Usar este vaso De barro Señor Señor te damos Te damos gracias Padre en esta hora Pongo debajo De ti Señor De tus alas Porque ahí Estamos seguros Señor Te pido Que uses Mis labios Mi mente Mi corazón Para hablarnos Mira los que esta tarde Han llegado A oír tu voz Señor Gracias Señor Gracias por permitirnos Estar en esta hora Delante tuyo Señor Te ruego en esta hora Que uses mis labios Que hagas como Hiciste con el profeta Que pasaste un carbón Encendido por ellos Señor Y habla tu palabra Señor Gracias En el nombre de Jesús Amén Y amén Siéntese hermano Esta generación Es mala Y demanda señal Y dice Pero señal No le será dada Sino la señal De Jonás Porque así como Jonás puede señalar A los ninivitas También lo será El hijo del hombre A esta generación Hermanos Déjeme decirle Que Jesús Fue la señal Enviada de Dios A los hombres Dios mismo Se manifestó En carne El mismo Mostró Que no simplemente Era un hombre Haciéndose pasar Por Dios Sino que era Dios Haciéndose pasar Por hombre Era el mismo Era Dios Manifestado Era en carne Como dice la Biblia Era Emanuel Que quiere decir Que Dios Con nosotros Era Dios Mismo Caminando En medio De ellos Y él Como dice la escritura Él fue señal A esa generación Los fariseos Los fariseos Los fariseos Los hombres Buscaban Como hacerle caer Buscaban Como hallarle una falta Para poderlo Hacerlo caer Para poder hallar En una falta Para poder Matarlo Para poder Venir encima Venir encima Venir encima De él Porque su palabra Su mensaje No cabía En esa generación Las palabras Que él hablaba Decía la gente Porque él hablaba Como alguien Que tiene autoridad Porque él es La palabra de Dios Él es El verbo hecho carne Él es Dios Manifestado en carne De tal manera Que uno de los fariseos Vino a él de noche Y le dijo Maestro Sabemos que tú Has venido de Dios Porque ninguno Puede hacer Las señales Que tú haces Si no has sido Enviado de Dios Los fariseos Lo reconocían Los fariseos Entendían Que quien era este Que las señales Y las cosas Que él hacía Ellos Ninguno de ellos Las podía hacer ¿Por qué? Porque hablaban Pero no hacían Decían Pero no No cumplían Lo que ellos decían Ellos les gustaban Los puestos adelante Ellos les gustaban Las alusiones De los demás Pero ninguno de ellos Podía hacer Las señales Que Jesús Hacía Hermanos Déjeme decirle Que Jesús Es la señal Hermanos Verdadera Jesús es la luz De este mundo Y todo el que viene Él No andará En tinieblas Él es Hermanos Él es la señal Que todos Aquellos Hombres Estaban esperando Él es la señal Cuando Los magos Que venían De oriente Vieron la señal De aquella luz Llegaron a Jerusalén Y dijeron Queremos ver Donde está el Mesías Donde está el Rey de Israel Y todo Israel Se turbó Porque ninguno Sabía de estas cosas Pero ellos Vieron la señal Hasta que fueron Llevados Aquel pesebre Y ahí estaba La señal Ahí estaba Dios Manifestándose En carne Ahí estaba La verdad El camino Y la vida Que es Jesucristo Ahí estaba Él fue la señal A esa generación Ninguno Como Jesús No se ha levantado Como alguien Como Él De tal manera Que ellos dijeron Ningún otro hombre Ha hablado De esta manera Él Hermanos Es la señal De los siglos Él es La puerta De la salvación Él es La puerta De las ovejas Él es la señal Que todos ellos Se quedaron Esperando Pero que ahora Nosotros Nos es Salvador Ahora nosotros Cristo En nosotros Es la esperanza De gloria Aleluya Eso es Eso es Los Los judíos Piden Señales Y los griegos Sabiduría Jesús Fue la señal Así Jesús Fue la señal Para todos Aquellos Que lo esperaban Pero sabemos Que el Señor Le cegó Los ojos A Israel Para que no Vieran Y fruto De esto Llegó La puerta A los gentiles Hasta que La plenitud De los gentiles Pero dice La escritura Hermanos Y Y muestra Como la generación Donde el Señor Estaba viviendo Era una generación Mala Y una generación Perversa Nada Diferente a lo que Nosotros vivimos Hoy en día Porque la generación En que nosotros Estamos También es una generación Mala Y es una generación Perversa Hoy en día Estamos viendo Cosas que no se veían Antes Hoy en día Estamos viendo Perversidades Más grandes Hoy en día Usted mira Las noticias Usted mira Los periódicos Hermanos Y usted mira Cómo Cómo Cada Día más Esta generación Se va perdiendo Cada día más El corazón Del hombre Está más duro Cómo el corazón Del hombre Se va poniendo El otro día Estaba viendo Unas noticias Que estaban diciendo Que querían Permitir Que un padre Se casara Con una hija Se imaginan Eso Los musulmanes Los musulmanes Una niña Se puede casar Con un musulmán Creo que Después de los Diez Once años Ya se pueden casar Eso Eso es Perversidad Estamos viendo Hermanos Estas generaciones Como los jóvenes Ya no tienen Respeto Por la vida Estamos viendo En este tiempo Cómo la gente Se está perdiendo Y no le importa Cómo el corazón Del hombre Cada vez Está más duro Cómo el corazón Hermanos Si estamos viendo Una generación Perversa Es la de hoy Y no sólo eso Las otras no los vimos Esta es la que Nos tocó a nosotros Esta es la generación En que nosotros Estamos viviendo Esta es la generación En donde Dios Está llamando Hombres Y mujeres Para que lleven Este precioso Mensaje Del evangelio Esta es la generación Que Dios Ha escogido Hermanos Esta es la que Nos tocó a nosotros Hay que aprovecharla Hay que trabajar Hay que hacer la obra Que el Señor Nos ha encargado Que hagamos Yo quiero decirle Algo Esta tarde A los evangelistas Porque aquí hay evangelistas Verdad Todos somos evangelistas El mandato es Ir y predicar Este evangelio A toda criatura Nosotros Nosotros Hoy en día Hermanos Tenemos el mensaje Poderoso Nosotros Hoy en día Nosotros no venimos Con mentiras A la gente Nosotros no venimos Con engaño Nosotros no venimos Con palabra nuestra Nosotros no venimos Con mensajes De humana sabiduría Nosotros venimos Con el poder de Dios Con la palabra de Dios Con la autoridad de Dios Con el Espíritu Santo De Dios Nosotros venimos Con eso Nosotros tenemos Eso ¿Por qué? Porque Él no lo encargó El mandato nos dejó Y estamos haciendo Su obra Y estamos trabajando Para Él Déjeme decirle Que el Señor Les dice Pero señal No le será dada Sino la señal Del profeta Jonás Y me gusta Esta palabra Dice Porque así Como Jonás Fue Señal ¿A quiénes? A los ninivitas Jonás Fue señal A los ninivitas Déjeme decirle Hermanos Que Jonás En su generación En su tiempo También recibió Un mensaje Poderoso de Dios Como lo tenemos Nosotros hoy en día Jonás Tenía en sus manos Un mensaje De salvación ¿O no? ¿Cierto pastor? Jonás Tenía un mensaje De salvación El Señor El Señor Lo llamó El Señor Lo escogió Como nos ha llamado A nosotros Como nos ha escogido A nosotros Como quiere Que nosotros Lo hagamos También Jonás Llamó El Señor Llamó A Jonás Para algo Específico Jonás Era un hombre De Dios O nacer Alguien Que conocía A Dios Como nosotros Lo conocemos Y como nosotros Queremos servirle A Dios Y el Señor Le envió Con ese mensaje Ese Ese mensaje Es una buena Noticia ¿Verdad? El mensaje Que Jonás Tenía Era una buena Noticia Que es El mismo Evangelio Que nosotros Estamos predicando Es una buena Noticia ¿Cuál es la buena Noticia? Que Dios Está reconciliando Consigo mismo Al mundo No tomándole A los hombres En cuenta Sus pecados Que Dios Le está diciendo Al hombre Le está extendiendo Su mano Y le está diciendo Hagamos la paz Ven Ven a mí Y yo te perdono Tus pecados Ven a Jesús Y Él es amplio Y justo Para perdonar Nuestras iniquidades Eso es lo que el Señor Ese es el mensaje Del Señor Hoy en día El de Jonás No era algo Diferente El de Jonás Era que se arrepintiera Ese pueblo Que cambiara Su corazón Que dejara Ese camino Porque Dios Iba a mandar Un juicio A aquella nación Hermanos Y cuando Dios Manifieste su juicio A esta tierra Cuando la iglesia Se vaya Y vengan los juicios De Dios Hermanos Dicen que ahí Vendrán los Aís Ahí vendrán Los Aís Ahí vendrá El Ayayay Ahí vendrá Eso Pero ahora El Señor Nos ha enviado A decirles De que hay Una oportunidad De que hay Un camino De que hay Una salvación De que Jesucristo Que Jesucristo Quiere salvarte Que Jesucristo Quiere salvar A esta generación Y nosotros Hoy en día Somos esa señal Para el mundo Así como lo fue Jonás Para los ninivitas Nosotros Lo somos ahora Para ese mundo Nosotros somos Esa señal De Dios Con el mensaje Poderoso Que nosotros Predicamos Del evangelio El mensaje Es de salvación El mensaje Es de un Dios De amor Y de misericordia Que no quiere Que ninguno Se pierda Sino que todos Procedan Al arrepentimiento Pero Me gusta Cuando leo El libro De Jonás Como el Señor Trató Con ese evangelista Porque cuando Jonás recibió El mandato Él no se levantó De mañana Y dijo Si voy a ir A evangelizar Si voy a ir A hacer Lo que Dios Me mandó Él no se levantó Temprano Eso Él se levantó Temprano Para huir De aquel llamado Que el Señor Le había hecho Él se levantó Temprano Para ir Contrario A Ninibet Irse a Tarsis Que era contrario A aquel lugar ¿Por qué? Porque el llamado Era Él sentía temor Aquel llamado Él sentía miedo Aquel llamado Él sentía En su corazón Que aquel llamado Era fuerte ¿Sabe por qué? Hermanos Porque a los Ninibitas Eran conocidos Como los sangrientos Dicen que Le sacaban Los ojos A la gente Y jugaban Con ellos Sanguinarios Sanguinarios Eran hombres Que no temían Por las otras vidas Eran hombres Capaces De matar Eran hombres Que se gozaban A un Su propio Rey Dice que Su rey Fue uno De los más Sanguinarios De la época Uno de los Hombres más Malos De aquella época Había Había un dicho Que decían Más malos Que los Ninibitas No hay otros Imagínense Como decían De los colombianos Si Cuando usted Llegaba a este país Sabe que le decían Cuántos kilos Trajo A mí me dijeron Así Entonces Como así Yo soy un colombiano Ay si todos Colombianos Cuánto trajo Así Los Ninibitas Hermano Era una Nación Sangrienta No tenían Temor De nada De tal manera Que cuando Jonás Un hombre De Dios Un hombre Que amaba A Dios Un hombre Que buscaba A Dios Un hombre De paz Se le dice Vaya los Sangrientos Lo primero Que hace Es madrugar Para ir A otro Lado Es como El domingo En el evangelismo Vamos a evangelizar Y todos Le toco ¿Dónde están Los evangelistos? Porque el llamado Es temeroso Sabe que hay gente Que no sale a evangelizar Porque dice Y si me tiran El tratado Y me pongo a llorar ¿Yo qué hago? O hay gente Que le da temor Salir a evangelizar Porque va a decir Y si me preguntan De la Biblia ¿Yo qué les digo? Yo tenía Un familiar El pastor Lo conoce Que yo sentía Temor Hablar con él Enfrentarme con él Porque él conocía Mucha Biblia Y yo estaba Muy novato Y éramos dos doctrinas Contrarias Y yo hasta a veces Lo esquivaba Pero un día dije No hay poder En el nombre de Jesús Yo tengo La doctrina Verdadera Y un día En un basement Empezamos De tuba a tuba Verso a verso Hasta que cayó Noqueado No supo Qué contestar Porque no son tres Sino uno Y uno Su nombre Jesucristo Aleluya Hermanos ¿Por qué? Porque Yo si camino Estoy a dieta Usted no me diga Usted no me diga Yo me convertí Eso al otro día Como Pablo Ya estaba predicando En la sinagoga En la esquina Usted no me diga eso Porque Eso da un temor Y más decirle A la familia Que uno es cristiano Para que después Lo vean Cogiendo rabia Cogiendo pique Dijo el dominicano Y le digan Y le digan Y no que es cristiano Entonces mejor No se dice Como me decía Mi hermano Cuando yo salía Porque recién Me bauticé ¿Se acuerda Pastor? Tenía un trajecito Negro Ahí va el cuervo Para la iglesia Porque era Un trajecito negro Y uno Atemorizado Porque Porque es que No es cualquier cosa Es un mensaje Poderoso Una cosa Es salir Acá Los hermanos Contratados Eso es una cosa Pero quien quiere Irse de misionero A ir acá Quien quiere Irse de misionero Venga hermano Que tengo una célula De ISIS Y no buena Esas células malas Así Señor envíame No perdón Señor mira Manda a alguien fuerte Porque eso es otra cosa El evangelio Hace Hace 30 40 años Mataban A alguien Por decir Que era cristiano Los curas Decían Maten evangélicos Que eso no es pecado Y de paso Conservar Liberales Y de paso Liberales También Cuando se levantó La guerra Allá en Colombia Que eso no es pecado Al misionero Larsen Que estaba Allá en Colombia Decían Que no pasaran Ni por el frente De la casa Y decía Que la gente Se cruzaba Al otro lado Y daba la vuelta Así ¿Por qué? Porque predicaba Este mensaje Por predicar Este mensaje A veces Uno leía a Jonás Y uno Este hombre Tan cobarde Yo hubiera ido Usted puede estar ahí Pastor envíame A mí Mire Ya estoy listo Ya yo canto Las alabanzas Ya estoy listo Pastor Míreme 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 Ya estoy listo Para pastor Usted puede estar así Pero otra cosa Es que le digan Ve 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 a ese lugar Otra cosa No Usted mañana Madruga Y se abre por esa puerta No pastor Aquí estoy Alabando al Señor Desde temprano Si quiere Pero no No me envíe Porque Porque No es fácil Cuando usted lleva El mensaje Usted Le van a creer No es fácil Y más Aquel lugar Donde fue Jonás Enviado Un lugar Sangriento Era un lugar Donde él Sabía Que su vida Que Corría peligro Eso no era La Broadway Con 145 Ahí Eso No Eso era un lugar Imagino Que pensaba En sus ojos Hay mis ojitos azules Van a jugar Con ellos Mi cabecita Dios Vivo Está bien Puestecita Aquí Que no me la quiten Pero fume Es un mensaje Poderoso Jonás dijo No Yo me voy Y se fue Para dónde Para Tarsis ¿Sabe qué era Tarsis? Tarsis Era el Hawaii De aquella época Tarsis Era en Las Vegas De aquel entonces Yo mejor Me voy De vacaciones Esa voz No fue de Dios Seguro que No fue de Dios Pero si era La voz De Dios Y se subió Un barco Bajó a Job En Job Tomó un barco Que lo llevara Para Tarsis Y se fue Jonás Pero no hay Nada más grande Que Dios Ponga sus ojos En nosotros Una cosa Es que los tenga El pastor Otra cosa Es que los tenga El líder Pero otra cosa Es que los tenga Dios En usted Otra cosa Hermanos Cuando el Señor Dice puesto los ojos En Jesús Es porque Él ya los tiene Puesto en los otros Cuando el Señor Dice que Vengamos a Él Es porque Él ha estado Cerca de nosotros Porque en Hechos 17 dice Que Él no está Lejos de nosotros Sino que está Cerca para ver Si alguno Se arrepiente Y le abre Su corazón Él está ahí La salvación De Dios Está más cerca Que nunca La salvación De Dios Es nuestra Dios Hermanos Sabe El Señor No dice Que Él quiere Estar con nosotros Él dice Yo quiero Estar en Ustedes Él quiere Estar en Nosotros Jonás se fue Se subió a esa Barca Y como iba De vacaciones Por allá Se acostó Y como Dios Se había puesto Los ojos En Él Que pasó Mandó Un gran Viento Que azotara Que La barca Y toda Esa gente Que estaba Ahí Se asustaron Y cada Uno Le empezó A aclamar A su Dios Sabe Que hacen Los que No conocen A Dios Cuando tienen Problemas Golpe de pecho Dice la Hermana Ahí si Sacan Las estatuas Las estampillas Sacan Todo eso Que tienen Y le Empiezan A aclamar San Judas Si no me dan Marido Te dejo De cabeza San Judas ¿Cuál es? ¿Cuál es? San Antonio Eso Eso Hermana San Antonio De cabeza Y te quedas Hasta que no me des Marido Empiezan A aclamar A sus Dioses Cuando Cuando las Cosas no Salen Cuando las Cosas están Mal Cuando los Problemas Vienen El cristiano No hace eso Sabe ¿Por qué? Porque el cristiano Conoce Quien es Dios El cristiano No tiene Otro Dios Así usted Diga que se va De la voluntad De Dios El cristiano No tiene Otro Dios ¿A quién Iremos? Dijo Pedro ¿A quién Iremos? Si solo Tú tienes Palabras De vida Eterna Porque uno No tiene A quien Clamar Hermanos ¿Cómo Volverá Uno otra Vez A la Idolatría? ¿Cómo Volver Otra Vez A los Santos Conociendo Al santo De los Santos Y al Rey De los Reyes ¿Cómo Vuelve uno Ahí? La gente Piensa A clamar Eso La gente Piensa En esas Cosas En buscar A su Dios Mire Cuando alguien Tiene un Problema ¿A dónde Va? No va Usted Y le Dice Ay ayúdeme A orar Que yo Estoy Rezando Y Ay la Virgencita No me Ha Escuchado Una Hermana Hoy Testificaba Que se Despedía Iba A Colombia Que su Hijo Le Dijo A la Familia ¿Verdad? Le Dijo Porque Cuando Todos Se Enferman Porque Le Dijeron Estamos Cansados Que usted Nos Hable De Dios Cierto Hermanos De Paterson Ella Le Dijeron Las Hermanas Estamos Cansados De Que usted Nos Hable De Dios Le Dijeron Su Familia Y Ella Se Quedó Callada Tímida Pero Como Ahí Estaba El Hijo Le Dijo Ah Pero Cuando Alguno Se Enferma Cuando Alguno Tiene Algo Ahí Si Laman A Dios Empieza A Clamar Empieza A Clamar Jonás No Jonás Se Quedó Ahí Dormido Porque Porque Sabía Que No Estaba Bien Con El De Arriba Jonás Se Quedó Callado Esperando Que Pasara Ese Viento Hasta Que Llegó El Jefe El Patrón De La Nave Y Le Dijo Levántate Dormilón Y Clama Tu Dios A Ver Si Tiene Y El Que Conoce A Dios Debe Saber Esto Que Todo Lo Que Le Pasa Es De Parte De Dios Cuando Él Se Levantó Él Dijo No Empezaron A echar Suertes Y Donde Quién Cayó Hasta El Cristiano Le Va Bien En Eso Si Ve Echaron Suertes Y La Ganó Jonás La Suerte Cayó Sobre Jonás Y Le Dijeron Declaranos De Donde Tú Eres Y Dijo Si Yo Soy De Jesucristo Yo Soy Cristiano Y Esto Que Se Ha Levantado Es Culpa Mía Miren Cómo Le Dicen Ayúdenme Ahí Con Jonás Esto Que Se Levantó Esto Esto No Es Casualidad Esto Que Viene Esto No No Pasa Por Pasar Esto Esto Que Pasó No Es No Es Por Las Cosas Verso 9 1 9 De Jonás Dice Él Respondió Soy Hebreo Soy Cristiano Y Temo A Jehová Dios De Los Cielos Él Hizo El Mar Y La Tierra Le Hijo Vea Todos Los Que Ustedes Estaban Clamando Ninguno De Ellos Respondió Pero El Que Me Estaba Buscando A Mí Ese Fue El Que Movió Este Mar Ese Fue El Que Movió Este Viento Y Ese Fue El Que Cerró Ese Cielo Este Es El Dios El Dios De Los Cielos Que Hizo El Mar De La Tierra Aquellos Hombres Temieron Sobremanera Aquellos Hombres Sintieron Temor En Ese Momento Porque Porque Le Declaró Quien Era Él Hermano Usted No Es Cualquiera Usted Es Un Hijo De Dios Usted Es Cristiano No Ve Que Hasta El Diablo Le Tiene Miedo O No Usted Le Tiene Miedo A No 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 Porque Has Hecho Esto Porque Ellos Sabían Que Huía De La Presencia De Jehová Pues Él Se Lo Había Declarado Y Le Dijeron Que Haremos Contigo Para Que El Mar Se Nos Aquiete Porque El Mar Se Embravecía Que 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 Le Respondió Dígame Tómenme Y Échenme A las Aguas Y El Mar Se 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 Os Aquietará Porque Yo Sé Que Por Mi Causa Ha Venido Este Gran Tempestad Sobre Vosotros El Verso 13 Y Aquellos Hombres Trabajaron Para Que Vea Hermanos Mírenme Esa Gente Trabajó Para Ayudar A Jonás La Gente Puede Trabajar Para Ayudarte La Gente Puede Hacer Las Cosas Para Ayudarte Pero Si Los Ojos De Dios Están Puesto En Ti Eso No Va A Servir Ellos Trabajaron Ellos Trataron Ellos Quisieron Llevar La Nave Cerca Tierra Ellos Hicieron Lo Posible Usted No Le da Risa Cuando Llega Alguien Que Usted Sabe Que Su Vida Está Desbaratada Y Habla Con Otro Y Le Dice Oiga Mire Tengo Tantos Problemas Mire Mi Esposa Me Dejó Mi Esposa Se va A ir Con Otro Y El Otro No Eso No es Nada Venga Haga Esto Haga Lo Otro Y Usted Lo Mire Esto Ni Pudo Arreglar Su Vida Pero Ya Quiere Aconsejar A El Otro De Cómo Hacer Son Ciegos Guías De Ciegos Por Eso El Hombre Lo Que Haga Por El Hombre Es Poco Lo Que Hacer Pero Lo Que Dios Va Hacer Por Nosotros Nadie Lo Puede Hacer Sabe Que Dijo Un Hombre Que Había Acabado De Ser Sanado Por El Señor Había Hecho Algo Imposible Para Él Por Eso Él Declaró Que Para Dios No Hay Nada Imposible Porque Lo Que Es Imposible Para Los Hombres Es Posible Para Dios Hermanos Ellos Trabajaron Ellos Trataron Pero Sabe Que Y Aquí Es Donde Va El Secreto Y Aquí Es Donde Está El Mensaje Ya Jonás Tomó Su Vida Por Poco De Tal Manera Que Les Dijo Échenme La Mar Jonás Estuvo Dispuesto A Morir Jonás Estuvo Dispuesto A Dar Su Vida Porque Les Dijo Échenme A La Mar Y Ahí No Iba A Llegar La Cruz Roja El 911 Ahí No Iba Llegar Un Barco Último Modelo Para Salvarlo No Estaba En La Mitad De La Mar Del Mediterráneo Si Él Miraba Para El Salida Y Sabe Que Dijo Jonás Tírenme A Mí Tírenme A Mí Hermanos Mientras Nosotros No Muramos Al Yo Mientras Nosotros No Le Entreguemos Nuestra Vida Verdaderamente A Jesucristo Es Poco Lo Que Podemos Hacer Por Lo Demás Mientras Cristo No Viva En Nosotros Mientras No Estamos Dispuesto A Darle Nuestra Vida A Entregar Le Todo A Mientras Hay Cosas De Nosotros Que No Nos Dejen Morir Pocos Amenes Claro Jonás Estuvo Dispuesto A Que A Morir O No Porque Cuando Le Dice Échenme A La Mar Y Se Les Aquitará Sabe Que Jonás Estuvo Ya Listo A Entregar Su Vida Jonás Ya No Vio Otro Camino No Vio Otra Salida Dije Échenme A La Mar Hermanos Mientras Nosotros No Estamos Mientras Nosotros No Nos Importa El Que Dirán Mientras Nosotros Tengamos En menos Lo Que Más Digan Pero En alto Lo Que El Señor Jesucristo Nos Digan Eso Pasa Hermanos Estamos Tan Enamorados Con Nosotros Mismos Pero Dios Trató Con Jonás Y Miren Lo Que Lo Puso Dios Puede Estar Tratando Con Tu Vida En Esta Hora Dios Puede Estar Tratando En Tu Corazón Él Te Está Diciendo Deja Esto Deja Lo Otro Porque No Lo Has Dejado Que Quieres Que Se Levanten Los Vientos Que Se Levanten La Mar Que Se Levanten Las Situaciones Las Tempestades En Tu Vida Para Dejar Aquello Que El Señor Quiere Que Tú Dejes De Tu Propia Voluntad Porque Ahí Si Jonás No Dijo Ahora Si Voy Para Nínive Ahora Si Devuélvame Para Nínive Él No Dijo Eso Sabe Que Dijo Échenme A la Mar Échenme Al Agua Tírenme Tírenme No Le Importó Que Hubiesen Tiburones No Le Importó Que Hubiese Una Profundidad Que Su Cuerpo Iba A Ahí Caer Muerto De Hipotermia No Le Importó Nada De Esas Cosas Porque Ya Su Vida Estaba Por Menos Por Eso El Señor Nos Dice Que Cuando Venimos A Él Es Hacer Morir Pueblo Terrenal En Vosotros Hacer Morir Lo Que No Es Lo Que El Señor Quiere Que Muera En Nosotros Para Poder Vivir En Él Para Poder Hacer La Voluntad De Mientras Este Nuestra Voluntad Cómo Podemos Decir Que Se Haga Tu Voluntad Aquí En La Tierra Como Se Hace En El Cielo Si Queremos Hacer La Nuestra Cómo Jonás Dios Lo Trató No Está Tratando Con Tu Vida También Yo Sé Que Sí Yo Sé Que Sí Yo Sé Que Dios Está Tratando Con Todos Nosotros Yo Sé Que Dios Está Tratando Con Nuestras Vidas Porque Porque Él Necesita Que Nosotros Seamos Señal A Esta Generación Como Jonás Lo Fue A Los Ninivitas Así El Señor Quiere Que Nosotros Seamos Sabe Allá Fuera Hay Gente Inmoral Aquí Hay Gente Llena De Moralidad En El Nombre De Jesús Allá Fuera Hay Gente Perversa Aquí Hay Gente Santa Allá Fuera Hay Hombres Malos Aquí Hay Hombres Buenos Que Buscan Al Señor Jesús Con Todo Su Corazón Con Toda Su Mente Y Con Toda Su Alma Jonás Dijo Ya Échenme A la Mar Y Se Les Aquietará Sabe Qué Pasa Cuando Usted Está Dispuesto A Morir Por El Señor Usted Entra En Intimidad Con Dios Porque Dios Envió Un Gran Pez Para Que Se Tragara Jonás O No Cierto Que Si Dios Envió Un Gran Pez Que Se Tragara Jonás Y Ahí Ahí En Ese Lugar Solo Estaban Jonás Y Dios Mientras Nosotros No Muramos A Nosotros No Podemos Tener Intimidad Con El Señor Porque Dios Busca Eso Dios Busca Adoradores Que Lo Adoren En Qué En Espíritu Y En Verdad Porque Usted Puede Estar Cantando Alabanzas Pero Pensando En La Hoya Que No Apagó Usted Puede Estar Aplaudiendo Gloria A Dios Y Pensando Mire La Hermanita Usted Puede Estar Así Señor Que Los Muros Caen Y Esa Cervecita Fría En La Casa Esperándome Y Los Muros Caen Usted Puede Estar Hay Que Termine Este Gordito Porque Allá En La Casa Me Está Esperando La No Usted Puede Estar Así O No No Puede Estar Así Uno Puede Estar Que Servicio Tan Largo Bautizos Almuerzo Disipulado Evangelismo El Pastor Que Todo El Día Eso Es El Que El Pastor Pero Yo Ya Me Quiero Ir Estos Zapatos Me Tallan Me Puse Los Más Duros Usted Puede Estar Pensando En Eso Y Cantando Las Alabanzas Si O No No Me muevo Porque Me Despelucó Usted Puede Estar Usted Puede Estar Aparentemente Alabando A Dios Pero Sabe Que Es En La Intimidad Es En Lo Profundo Es Cuando El Señor Dice En La Intimidad Porque Dios Que Oye En Lo Intimo Te Recompensará En Público Porque Dios Es Un Dios De Intimidad Es Un Dios Que Le Gusta Que Intimemos Con Él Pero Cuál Cuál Es Cuál es La Intimidad De Dios Sabe La Intimidad De Dios No Es Me Voy Para El Baño Que Allá Nadie Me Me Molesta Hablar Con Dios No La Intimidad De Dios Es Cuando Usted Cierra Sus Ojos En El Lugar Donde Usted Y le dice Cristo Yo Te Amo Con Todo Mi Corazón Yo Te Amo Con Toda Mi Vida Tú Eres Lo Mejor Esa La Intimidad Con Dios Dios Llevo A Jonás A un Lugar Donde Se Encontraran Solo Él Y Jonás Dios Te Está Llevando A ese Lugar Dios Te Está Mostrando Eso Sabe Por qué Porque El que Entiende Eso Y Tiene La Intimidad Con Dios Se Puede Pasar El Cielo Y La Tierra Se Puede mover Todo Pero Nunca Nos Moverán De La Roca que es Jesucristo todo puede moverse A su alrededor le puede pasar lo que le Pasó a Jonás que se sentó y ahí le Llegaron como siete calamidades pero él Dijo o con todo eso no le hallo Despropósito alguno a Dios sabe por qué Porque se tiene una intimidad con Dios Jonás comprendió lo que era una Intimidad con Dios en medio del estómago De la barriga de un pez El Señor dijo si me amáis guarda mis Mandamientos pero es que no cualquiera Los guarda sino aquel que quiere una Intimidad con Dios Aquel que quiere tener un encuentro con Dios el Señor dijo a este Jonás hay que Llevarlo a ese lugar para que los dos Hablemos para que Jonás entienda que Lo que yo quiero es que él intimide Conmigo cuántas, cuántas veces el Señor No te ha llamado a la madrugada ven oremos Por qué esperar el problema Por qué esperar la situación usted sabe Cuál es el mejor lugar para demostrar que Usted tiene una intimidad con Dios Si hermano allá en mi casa a las dos de la Mañana mentiras Es en el mundo donde usted le demuestra a Dios que usted tiene una intimidad con Él porque en el mundo porque allá en su Casa a la medianoche nadie lo va a venir A tentar Nadie va a venir con el cigarrillo con la Droga con el alcohol con la revista XXX nadie va a venir con eso a decirle Mira lo que me encontré Nadie va a venir con eso pero allá en Ese lugar allá en medio de las personas En medio de la gente es donde usted le Dice soy cristiano a mí no me muestra Esas porquerías y arrepiéntase porque Jesús Usted sabe por qué se lo digo y con eso Termino para no pasarme porque este Mensaje de Dios es un mensaje que Necesita prontitud Y qué pasó con Jonás cuando oró y tuvo Esa intimidad con Dios Fue llevado a las costas de dónde de Nínive y vomitado o expulsado por Quién por un pez Usted sabe quién era el dios de Nínive Dagón Y Dagón era el dios pez Medio cuerpo de él tenía figura de pez Así es que cuando ellos lo vieron salir De ese pez dijeron este no es cualquiera Cuando lo vieron salir de ese pez dijeron Este no es cualquiera lo trajo un pez Lo trajo un pez acá por eso hermanos Déjeme decirle cuando usted va a su Trabajo y lo miran a usted que tiene esa Intimidad con Dios que tiene ese Testimonio con Dios dicen cuidado que Ese es un hijo de Dios cuidenlo cuiden Lo que Dios está con él Dios lo guarda Dios lo cuida no se metan con él antes Respétenlo antes cuidenlo porque ese Trae la bendición a este lugar porque Ese es hijo de Dios eso deben decir de Nosotros porque tenemos una intimidad Con Dios cuando cuando Jonás salió de Ahí cuando salió preparadito por Dios Por eso cuando Jonás salió de ese pez Puedo salir y predicar Y decirle a esa nación que se arrepintiera Y en la primera predicación se Convirtieron todos Todos a la predicación de Jonás hasta Hasta el rey hasta los animales todas Las todos esos hombres el rey sacó un Edicto y dijo ninguno coma vamos a Pedirle misericordia a Dios para que no Venga ese castigo sobrevenga a nosotros Hermanos y Jonás eran más de 120 mil Personas Jonás fue y predicó con Autoridad esa palabra Jonás sabía aunque Estos sean sanguinarios no me importan Porque yo he venido de una intimidad Con Dios no me importa lo que pase Porque yo tengo a Dios morando en mi Corazón Morando en mi vida Póngase de pie hermanos ya Dios respaldó la predicación de Jonás Trayéndole arrepentimiento a esa gente El corazón Y se arrepintió de esa gran maldad que Iba a hacer sobre ellos por lo que Ellos hicieron Jonás Una ciudad de tres días de camino fue Evangelizada por un hombre una ciudad De más de 120 mil personas con un Predicador primero que había muerto a él Y segundo que tenía una intimidad con Dios Yo quiero invitar a este altar Alguien que quiera hacer un compromiso Con Dios Yo no sé en dónde está tu vida en este Momento Tal vez está recibiendo el llamado Está recibiendo en este momento de Parte de Dios que te dice miras el lugar Donde hay esos perdidos ve ve a esa ciudad Y diles que Jesucristo sana y salva y Tú no lo has hecho y tú no has ido porque Sientes temor porque sientes que algo Puede pasar mira que el Señor te quiere Poner en señal para ellos así como puso a Jonás para los ninivitas tú eres la señal De Dios para esta generación tú eres la Señal de Dios tú eres el que toca la Trompeta de parte de Dios para aquella Generación Jesús te quiere usar en esta hora Jesús quiere usar tu vida Porque no vienes y se la entregas porque no Haces a un lado Tantas cosas que hay en ti que no que no Te han dejado Progresar en la vida espiritual porque no Vienes y se la entregas en esta hora Porque no dejas que el Señor Todavía no dejas que el Señor ¡Gracias!